Ayer en lo deportivo hemos vivido parte de la historia, ¿no? Hemos sido testigos de la historia con el triunfo de Novak Djokovic en el abierto de los Estados Unidos. Nada, el serbio ha quedado como el máximo ganador de Grand Slams y es parte de la historia. Y para eso, a ver, como decimos siempre, no contactamos a la gente que sabe. Y la idea es hablar con Javier Rausón, que además es profesor, es especialista en tenis y un amigo. Javier, ¿cómo te va, querido? Muy buenos días, un gusto estar nuevamente en tu programa. Igualmente, vos sabés que siempre te molestamos cuando hablamos de tenis, porque yo, más allá de haber jugado de manera, obviamente, amateur, y disfrutar mucho cada día del buen tenis, sobre todo con el abierto de los Estados Unidos, que a mí me gusta, será por los horarios, vaya a ser porque es, pero me gusta mucho verlo, es importante contactar a quien sabe y que nos pueda decir cómo estás viviendo este momento del tenis, donde Djokovic volvió a estirar este domingo su ventaja como el tenista más ganador de los torneos de Grand Slams, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, en primer término. Y Novak Djokovic, impresionante, ya no encuentro adjetivos para calificar a este tenista, de un nivel tenístico mental y físico impresionante, cuenta con 36 años. Mirá, es verdad, es verdad. Y está jugando con adversarios mucho más jóvenes que él, caso Medvede, 10, 11 años, Alcaraz que tiene, Alcaraz tiene 16 años menos que él, pero realmente lo hace de una manera impecable. O sea, como lo digo yo, Raúl, o como lo decía, ayer chateaba con mis amigos, claramente Djokovic no es el del 2011, 2014, pero está tan bien en todos aspectos, se mantienen tan bien, que es como un título de un típico jugador argentino, es el truco. Sí, sí, sí. Para hacer una metáfora o una analogía, hoy Djokovic no tiene las mejores cartas. Las mejores cartas las tiene Medvede, Alcaraz, pero mezcla muy bien los 7 y los 3 y algún ancho para ganar igual. Exacto, sí, sí, sí. Porque apela a unos recursos increíbles, de todo tipo, lo vimos hace poquito en la final de Cincinnati, la que le gana, le da vuelta el partido a Alcaraz. Sí, tremendo partido, sí, 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 tremendo partido, donde ya el físico no le daba más. Totalmente fuera, ni acalorado, se recuperó, y en este Dios Open, que realmente jugó a un nivel fantástico, tuvo un cuadro accesible, pero bueno, no le importa a Djokovic, por algo existe un sorteo, y bueno, de tantos grandes dames que ganó, algún cuadro es accesible y le tocará. Tal cual, sí, sí. Y estamos hablando, estamos hablando, Javier, de, a ver, un tipo que ganó 10 abiertos a Australia, 3 rolanda roja, 7 win. Sí, algún cuadro te va a tocar complicado y otro te tocará más sencillo como este, pero bueno, finalmente se encontró con un Medvede que es peligrosísimo, y que igual no lo exigió, ¿no? Desde el punto de vista físico lo exigió el límite a Nole. En un momento parecía que ni iba a aguantar el ritmo, parecía, pero uno sabe que no le cuenta con una espalda muy grande y que realmente para ganarle hay que hacer mucho y más. Tal cual, tal cual. Y no le alcanzó a Medvede, creo que fue clave segundo set a favor de hacerlo, hay que recordar, para el que no sabe el resultado, que fue en sets corridos, 6-3, 7-6, 6-3, pero el segundo set es donde Medvede tuvo las chances de llevárselo, tuvo un set point en el 6-5 con el saque del serbio, y después se le hizo más sencillo, digamos, por decir algo, pero el partido fue muy intenso, y con quiebres de saque, apenas se dio una de sus servicios, Chokovic, pero quebrando oportunamente, después administra. Esa es una palabra que se utiliza en televisión y también me encanta para graficar, es cómo administra la ventaja. Claro, te entiendo. Es impresionante. Un dato más, y no solamente es el máximo ganador de Grand Lamp, saca ventajas sobre Rafa Nadal, 24-22, ya Federer, ese ex-tenista, ya se queda con 20, sino que igual a Margaret Kurt, su colegada femenina, que ya hace muchos años logró, ya tiene el 24 Grand Lamp en su vitrino, y bueno, ya la igualó a ella, así que prácticamente le quedan muy pocas cosas por quebrar, obviamente todavía está a 6 o 7 torneos de Roger Federer, y un poquito más, un poquito más lejos de Jimmy Connors, el máximo ganador de títulos ATP con 109, de Roger 103, Djokovic está en 96 o 97, me parece que si su físico le sigue respondiendo, y en la mano de una dieta, que es realmente que él siempre agradece a esa dieta, que lo mantiene en línea y elástico, me parece que hay cuerdas para rato. Sí, estamos sin duda hablando de unos, de los que están a ser llamados, sin duda uno de los más grandes de la historia. Vos sabés que, bueno, esta pregunta tiene que ver más con la gente que mira el tenis como yo, que yo lo disfruto, me gusta mucho, jugué cuando era más joven, hoy mis rodillas ya no dan para jugar mucho, pero de vez en cuando lo hago. Es una pregunta que tiene más que ver con la gente que ve el tenis un poquito más de afuera, porque con Rafael Nadal, digo yo, ha premiado por las constantes lesiones, vas a saber si no está un poquito ya cerca de retiro, Federer, como decías vos, ya retirado, está en una posición de privilegio, Nole, para ser uno de los más grandes de la historia, pero vos cómo mirás eso de el más grande de la historia, porque uno lo puede mirar de mil maneras, por grandes slams, por tonelos como Jimmy Connors, por carisma, por un montón de cuestiones, por la forma de jugar, porque yo lo veo, o sigo viendo a Federer, y me parece que estoy viendo un poeta, con pincelazos maravillosos, y uno tal vez ve a Nadal, y es un tipo más esforzado, no sé cómo explicarlo, pero hay ciertas diferencias. ¿Cómo me dís vos esta cuestión, que es muy, muy nuestra, de ver quién es el más grande? Bueno, el greatest of all times, el goat, en castellano, en inglés, mide al más grande de todos los tiempos. Por números, no se disculpe, si me va a Chokovic. Claro. Pero yo no soy de mirar tan solo los números. Exacto. Y, sobre todo, o sea, principalmente no me gusta comparar épocas. A Federer lo ha superado, porque son, bueno, seis años menos, pero han compartido, Sí, 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 sí. Han compartido circuitos, y lo ha superado. Cuatro grandes slams, me parece, y bien repartidos lo tiene Chokovic, porque después vamos a ir a Rafa Nadal, en mi opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que de esta era es el mejor. Clarísimo. Ahora, compararlo con Conor, como lo mencionaba vos, con Ivan Lendl, era otro tenis. Exacto. Era otro tenis. Cada generación se encuentra con lo que le brindaron las anteriores. Hay que recordar las raquetitas que usaban. Sí, tal cual. Los entrenamientos. Hoy es súper profesional. El otro era un profesionalismo, al fin, pero era un profesionalismo incipiente. O sea, yo, para comentarte a vos y a los oyentes, ustedes piensen que Vilas, Maca, Enroconos, jugaban en torneos y iban a tocar la guitarra eléctrica, el mecanismo A. Vos imaginate a Chokovic, y a volviendo un papa a tomar algo con Brian Sheldon. No, en absoluto. El chico que le ganó en las semifinales, o compartir con Nadal una banda de rock, es impensado. Hoy son mucho más profesionales. Exacto. Entonces, comparar las épocas anteriores con esta, me parece que no va. Sí, sí, sí. Ahora, si uno califica los números, son letales. Exacto. Creo que a superar a los premios Nadal, yo creo que se debe estar entrenando para volver a seguir sumando granulados. Pero yo tengo un asterisco, una salvedad con Rafa. No parece que Rafa fue demasiado bueno en polvo. Obviamente, estamos hablando de excelencia. No minimizo su múltiple título de Roland Garros. Pero comparándolo con Federer y Nadal, él ha dominado menos el circuito como número uno. Me parece que esa es la lectura, por eso yo, si vos me decís, mi opinión personal, de esta era, de esta era, del 2000 para acá, es uno Djokovic, dos Federer, tres Nadal. Obviamente, tres monstruos. Sí, sí, sí. Son monstruos. Me encanta cómo juega Roger Federer, creo que es lo mejor que había dentro de una cancha. Nolan lo ha superado. Eso es indiscutible, porque cuatro Grand Slams es mucho. Es mucho, sí. Y bueno, ya lo superó como semana de número uno, ya lo dejó ya lejos, y bueno, me parece que si sigue sumando Grand Slams, se va a quedar como el ganador más, sino un jego, el año que viene, se sigue triunfando. Así es. Por ahora, Roger Federer tiene esa medalla todavía, esa cucarda, por el Wimbledon de 2018, cuando estaba más cerca de los 37 años. Así es. Querido Javi. Impresionante. Querido Javi, es un enorme, enorme placer, como siempre, hablar de tenis con vos. Me interesa y me gusta mucho escucharte, porque bueno, sos un tipo que sabe y que además, evidentemente, trasluce pasión por lo que habla. Así que, mil gracias, mil gracias, y como siempre, la verdad, volveremos a molestarte cada vez que el tenis de primerísimo nivel sea noticia. ¿Te parece? Me parece bárbaro, muchas gracias, te agradezco tus palabras y volví al tenis, nunca tarde, querido Raúl. Dale, intentaremos. Abrazo enorme, querido, abrazo enorme. Abrazo enorme.